Cuando decimos que en Cotesma nos cuidamos, te estamos incluyendo a vos, porque sos parte de nosotros. Te atendemos en nuestras oficinas con reglas de cuidado y prevención, que aplicamos en todas las áreas. Nuestro servicio técnico visita tu casa bajo normas de seguridad, que nos protegen a todos. Y te recibimos en el Centro Cultural Cotesma cuidándote, antes, durante y después de la función. En cada encuentro, nos estamos cuidando todos. Gracias. Juntos es más fácil. Cotesma. Evolución cooperativa.